Con 36 años de edad y 21 años de trayectoria, Emilio Pinargote se suma al matinal que se transmite en el Canal del Cerro. La noticia se dio a conocer en la nueva temporada del programa de Farándula Los Hackers. Emilio transmitió su felicidad con todo su familia. Una noticia que impactó a la audiencia ecuatoriana la tarde de este lunes 26 de febrero fue sin duda la contratación de Emilio Pinargote por parte del matinal más visto a nivel nacional, para que el presentador de 36 años se sume a los talentos que conforman el programa de las familias. Con su gran trayectoria en la televisión nacional, Pinargote llega al magazine con amplia experiencia y carisma innegable, de esa manera ha cautivado al público ecuatoriano en los últimos años. Emilio ya ha sido invitado en varias ocasiones en dicho programa, pero su ingreso oficial como primera contratación para este 2024 marca un hito en la historia del programa que busca renovarse. Aunque no se ha anunciado la fecha específica en la que llegará al Canal del Cerro, la noticia de su ingreso ya ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores de Pinargote. Entre sus declaraciones el presentador guayaquileño aseguró que pasó gratos momentos con los que se convertirán en sus nuevos compañeros y siente que decretó con mucha fe unirse al matinal. Con cada intervención como invitado, Pinargote siguió demostrando su versatilidad y capacidad para emocionar y entretener a la audiencia, consolidándose como uno de los talentos más destacados de la escena televisiva. No cabe duda que el ingreso de Emilio a la revista matinal promete emocionantes momentos y un futuro brillante para el programa de las familias. Los espectadores no pueden esperar para ver qué más nos tiene preparado el magazine para este año. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.